Después de meses de especulación y rumores, el príncipe Alberto y la princesa Carlina de Mónaco han abordado finalmente el estado de su matrimonio. La pareja, que ha estado casada desde 2011, ha sido objeto de intenso escrutinio y atención de los medios de comunicación con respecto a su relación. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. En un reciente comunicado, el Palacio confirmó que la pareja ha decidido tomar un «período de reflexión» y vivirán vidas separadas por el momento. Aunque esta noticia ha generado más especulación sobre el futuro de su matrimonio, fuentes cercanas a la pareja insisten en que están comprometidos con trabajar en sus problemas y fortalecer su relación. A pesar de los desafíos que han enfrentado, incluyendo problemas de salud y escrutinio público, el príncipe Alberto y la princesa Carlina siguen devotos el uno al otro y a sus hijos. La pareja tiene dos hijos juntos, Jack y Gabriella, y están decididos a priorizar el bienestar de su familia por encima de todo. La decisión de tomar un descanso y vivir vidas separadas es vista como un paso positivo hacia la sanación y el crecimiento para la pareja. Al tomar el tiempo para enfocarse en sí mismos y sus necesidades individuales, el príncipe Alberto y la princesa Carlina esperan regresar a su relación con energía renovada y compromiso. Aunque el futuro de su matrimonio sigue siendo incierto, una cosa es clara, el príncipe Alberto y la princesa Carlina están dedicados a su familia y a su relación. Mientras navegan este momento desafiante, sin duda seguirán enfrentando escrutinio y atención de los medios de comunicación y el público. Sin embargo, su compromiso con su relación y su familia guiará hacia un resultado positivo. En conclusión, la decisión final del príncipe Alberto y la princesa Carlina sobre los rumores de su divorcio es un testimonio de su dedicación a su familia y su relación. Al tomar el tiempo para reflexionar y trabajar en sí mismos, esperan emerger más fuertes y más enamorados que nunca antes. Solo el tiempo dirá que depara el futuro para esta querida pareja real.